¿Por qué no puedes leer durante los sueños? Te lo explico en un minuto. No, la pregunta no es si puedes o no leer en tus sueños. Es un hecho que no puedes. El por qué es lo interesante. Y es que, mientras nos encontramos en la fase más profunda del sueño, conocida como fase REM, las partes del cerebro responsables de comprender e interpretar el lenguaje se encuentran mayormente inactivas, por lo que todo símbolo escrito no tendrá sentido ante nuestros ojos durante un sueño. Y eso incluye también los números, por lo que tampoco puedes leerla ahora, ni mucho menos resolver alguna operación matemática. Si se te llega a atravesar un escrito en un cartel, un libro, un reloj o una suma en tus sueños, es probable que las letras y números no se parezcan a las que conoces en la vida real o que sencillamente estén desordenadas y no tengan sentido. Si te fuerzas a entenderlas, podrías terminar activando el resto de tu cerebro y despertar. Aunque puede que seas de esas personas que de todos modos no recuerdan sus sueños y no sepas ni qué pasó. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.